El proyecto REMER está enclavado dentro del proyecto CLIP Rural PyME que se desarrolla por parte de tres grupos de acción local de Sajanansa, de Campo de los Valles y de los Valles Pasegos. REMER es el acrónimo de Red de Mentoras Rurales. Mujeres empresarias que ya llevan un tiempo y tienen amplia experiencia, no solo en el ámbito del negocio sino también en transformación digital, pues ayuden y mentoricen a otras mujeres emprendedoras, empresarias o que van a serlo, pues generar en el negocio poniendo foco en la digitalización. Estamos optimizando la página web Amparo y nos está quedando pues así como la ves, ¿qué crees que podríamos mejorar? A ver, yo lo que estoy viendo a mí me gusta, lo veo muy fresco y lo veo muy bien. Creo, Sara, que tenéis que contar vuestra historia porque además tenéis una historia muy bonita. Estoy muy contenta con la mentora que me ha tocado porque no la conocía y me ha parecido, pues aparte de muy profesional, como todo el mundo que busque mínimamente información suya, puede saber, una persona encantadora, muy cercana y que me está resolviendo todas las dudas que pueda tener y además me está acompañando y está preocupada de mi desarrollo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Me dijo Rosa, que es la persona que gestiona Acelera Pyme en Valles Pasiegos, me dijo, oye, que es que mira, que tenemos un programa y era para ver si te interesaba porque como estás desarrollando en la página web, pues es que he pensado que si te gustaría tener una mentoría y dije, por supuesto. Tal vez decimos del SEO y tal, que esté posicionada, que no cuesta encontrarla, que en cuanto busquen tu nombre, ¿cómo se llamaba esta chica? Entonces cuando me dijo que era Patri mi mentora, pues me hizo muchísima ilusión, la verdad, me encantó. A raíz de Click Rural Pyme, estuve acudiendo a varias charlas y te das cuenta de lo que a ti te falta y a mí lo que, principalmente a nuestra empresa, lo que quizás más nos falte, pues es un poco de tener contacto con redes sociales, con Facebook, con Instagram, publicitarnos. Mi mentora se llama Teresa, pareció Tere, de Natura Flores, en Reynosa. Tere, bueno, pues qué decir de Tere, que es una todoterreno. Tere se ha hecho a sí misma, ha creado todo esto y ella ha aprendido todo a base de trabajar y trabajar. Y ella está bastante metida en el tema de las redes sociales y se ofreció a ayudar a alguien que lo necesitara. Y en este caso, pues he sido yo. Entonces, estamos en eso, me está ayudando a publicar, a compartir, a todos los truquitos de las redes sociales, pues para hacerlo más fácil y para que me sean útiles de cara a mi leaje. No solamente es cuestión de que una tenga más experiencia y la otra menos, sino que además tengan empatía entre ellas, lo cual para nosotros era muy importante porque al final lo que se van a contar es sus secretos, las interioridades de sus negocios, entonces se tenían que sentir cómodas. En el 95% sí se ha creado una buena conexión entre ellas. Incluso quieren continuar esa red, que antes se limitaba a dos, pero aprovechar este networking para mantener esa red entre las mentoras y mentorizadas de las tres comarcas. La jornada de hoy lo que pretendía era reunir a todas las mentoras y mentorizadas, que lo que queremos es hacer una red de mujeres empresarias en el entorno rural, que se conozcan, que se apoyen, que se transmitan los conocimientos unos a otros, porque también no solamente las mentoras traspasan conocimientos a las mentorizadas, hay mentorizadas que algunos conocimientos los traspasan a las mentoras. Las sinergias, la verdad se ha visto hoy que hay muchas, que hay mucho talento y ponerlo en valor. Y hoy ha sido una jornada de networking, creo que con bastante éxito. El proyecto REMEL está dirigido especialmente a mujeres porque son las que más dificultados tienen, en todos los sentidos, de cara al mercado de trabajo, de cara a la conciliación. Ese apoyo es necesario y está dirigido hacia ellas. Ser emprendedor en cualquier ámbito es algo realmente complicado. Y más si cabe en las zonas rurales, porque la gente está más aislada, se ha demostrado es que lo que se está haciendo y se ha hecho hasta ahora no funciona lo suficientemente bien. Por lo menos estamos haciendo algo diferente para intentar que la despoblación rural sea menor o atraer el talento también, porque muchas veces los emprendedores, cuando ven que no tienen recursos ni apoyos, pues se acaban yendo de la zona. Y desde luego en los entornos rurales hay gente con muchísimo talento. Creo que emprender ya es complicado, pero donde hay menos población, por ejemplo aquí Penagos, somos unos 2.100 habitantes en todo un municipio donde son seis pueblos. Entonces creo que es eso, aportar un poco valor, aportar visión, apoyar un poco la causa y hacernos estar un poco más tranquilos, porque nos sentimos bastante solos en el mundo del emprendimiento. Me encantaría recomendar esto a la gente. Es una experiencia de aprendizaje, de toma de contacto con otras empresas que al final se puede crear una red fantástica en la que interactuemos, en las que resolvamos necesidades, porque igual algo que tú no sabes cómo localizarlo, igual es algo que utiliza alguien en su día a día y te dice te paso este teléfono, te ayudo en esto. Para mí ha sido muy importante que te ayuden y que lo tengas tan fácil, que te ayuden de una forma tan fácil. Hoy no se puede estar de espaldas a todo lo que es el mundo digital, a lo que es la tecnología. Y creo que hay muchas mujeres que tienen mucha valía en los pueblos, que hace falta que se lo crean, que piensen que como otras lo han hecho ellas lo pueden hacer exactamente igual y que apuesten si quieren quedarse en el pueblo, que apuesten por quedarse y por ser válidas y por hacerse un trabajo bien hecho que le pueden hacer. Música 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 Música